Hola mis, ¿cómo estás? Hoy mi talento es cantar y te voy a cantar Lady Blue. Una, dos y tres. Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final. El cocodrilo, astronauta, soy el órbita humano. Y ahora todo es mejor. La lluvia de álcool ya pasó y no fue para tanto desde aquí. Todo es insignificante. Y nada es tan preocupante. Y el espacio es un lugar tan vacío, sin ti. Lady Blue. Lady Blue. Sin control, sin dirección, la luz se fue. Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. Lady Blue. Se fue a donde voy Y volver a saber Adiós mis